En un día de Canarias diferente, marcado por ese luto nacional, también aquí queremos recordar a todas esas personas que ya nos siguen entre nosotros. Y recordarlo retomando ese arraigo que también ha sido clave para forjar la idiosincrasia de nuestra tierra. A partir de ahora tenemos que seguir juntos, unidos, para volver a ser esa tierra canaria envidia de todos. Estoy seguro que seremos capaces de volver, de recobrar la esperanza y la ilusión que siempre nos ha marcado a los canarios. Desde aquí quiero enviarles a todos un feliz día de Canarias.